Los títulos de BBVA se han frenado en seco en el último rebote tras tocar la directriz bajista, por definición resistencia, que une los máximos decrecientes desde finales de enero. Ahora está por ver si desde aquí atacará de nuevo la zona de soporte que presenta los 5,80 euros. Y es que toda potencial recuperación más allá de los típicos rebotes puntuales pasa porque el título sí o sí respete los mínimos anuales. Perderlos sería una nueva y clara señal de debilidad por cuanto desde ese momento el título estaría dando continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Lo que está claro es que para poder hablar de un antes y un después en el título le exigiremos que este salte confirme por encima de la resistencia que presenta los máximos de julio en los 6,44 euros.